La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Primero el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar, manifestó su respeto a las opiniones del Cardenal Norberto Rivera. Y en el marco general de una afirmación, pues la presidencia de la república respeta las opiniones del señor Cardenal, pero reitera que las leyes y las instituciones son en la democracia las vías para garantizar la convivencia social y la solución de las distintas demandas que puedan tener sus ciudadanos. Todo este huracán de declaraciones generado por la propuesta de algunos diputados del PRD para despenalizar la eutanasia en el Distrito Federal. Así reaccionó el secretario de Gobernación, Carlos Abascal. El señor Daniel Castro es muy importante en una democracia trabajar, por un lado en la legalidad y por otro lado en la reforma de las leyes por las vías institucionales. Había un comentario que no se escuchó ahí, pero él dice, todos los ciudadanos también tienen el derecho de objeción de conciencia. Es que un tema tan polémico como la eutanasia, el derecho a decidir si alguien puede o no pedir que le quiten la vida de manera asistida, pues simplemente es muy difícil ponerse de acuerdo en el propio PRD que fue donde surgió la propuesta. No hay acuerdo, no hay un consenso. Bueno, por lo pronto la iglesia dice que no. La iglesia dice que no, por lo que se interpretan de las declaraciones del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, él también dice no. Pero la posibilidad está, aun cuando llegara a pasar la iniciativa, la propuesta, el asunto es que cada quien pueda decidir. Si usted, usted que nos está viendo, estuviera en una situación gravemente enferma, sufriendo de muchísimos dolores, o está viendo que su familiar está en las últimas, como se dice, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Es que eso es a lo que yo iba, ¿no? Muchas veces hemos escuchado de la gente esa petición. El decir, bueno, es que mi familiar está sufriendo, también yo qué puedo hacer. Es una situación muy difícil. Es una situación muy difícil.